Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Anoche tuvo lugar un nuevo direct en el que Nintendo aprovechó para dar un montón de fechas para juegos de 3DS y Switch Presentarnos amigos para dejarnos sin un duro en la cartera porque es que son todos muy chulos, por Dios Y con dos juegos como principales protagonistas, ARMS y Splatoon 2 Ya os aviso que si tenéis estas consolas de Nintendo este verano va a ser casi imposible que os aburráis Porque casi todo lo que se ha presentado es que va a llegar en los meses de verano en los que generalmente nunca sale ningún juego Vamos a empezar repasando lo que son los anuncios de Nintendo 3DS Empezamos con Hei Pinmin que es la primera entrega de la saga que sale en portátil Así como la primera también que cuenta con una jugabilidad de scroll lateral Tanto el juego como un nuevo mimo de Pinmin saldrán a la venta el 28 de julio Evero Asis, el nuevo juego de rol del director de la saga mana y creador de personajes como los Choco y los Moguri de Final Fantasy Saldrá a la venta el 23 de junio para 3DS, que no tenía de momento fecha en Europa Así como tampoco tenía fecha en el juego que más espero prácticamente 3DS que es Monster Hunter Stories Que saldrá en otoño, no han dicho qué mes Eso sí, tampoco han dicho nada de sus amigos y son una pasada, quiero saber cuándo salen Nippon Ichi hizo acto de presencia en el direct con dos lanzamientos para 3DS Por un lado tenemos Curse el Revolt que saldrá a la venta el 1 de septiembre Y por otro dos versiones de RPG Maker para 3DS Una de pago llamada RPG Maker Fest que nos permite crear nuestros propios juegos de rol Como ya pasa en la versión de PC y publicarlos online Y una versión totalmente gratis llamada RPG Maker Player Que nos permitirá descargar y jugar todas esas creaciones que se hagan con RPG Maker Fest Y los juegos de rol no se acaban ahí Porque Nintendo aprovechó para confirmar que Miitopia, el juego de rol Que tiene a nuestros Missy, personajes de Tomodachillai como protagonista Llegará a Europa a lo largo de este año Y tengo muchas ganas de probarlo porque en Japón lo ha petado bastante duro Para finalizar con los juegos de 3DS se tuvo en cuenta los 25 años de nuestra bolita rosa al Kirby Con 3 juegos El primero Team Kirby Clash Deluxe Que es una versión gratuita del modo combate que ya estaba en Planet Robot Y que ya se puede descargar en el Shop Luego tenemos Kirby Blowout Blush Que llegará en verano en formato digital Y por último un nuevo jugador Kirby del que no se sabe nada Salvo que está a central del multijugador Y que llegará a finales de año Hasta ahí todo lo de 3DS Pero eh, ¿qué pasa con la Switch? Pues para la Switch tenemos Ultra Street Fighter 2 El juego eternamente remasterizado Que saldrá 26 de mayo junto con un modo bastante cutre En 3D de echar a Duken con los Joy-Con Es un poco... bueno, no sé, yo no lo hubiera metido Minecraft llegará por fin a Nintendo Switch el 12 de mayo Y lo mejor de todo es que incluirá directamente el pack de Mario En lugar de venderlo por separado Que usamos para nuestra serie de Toastcraft Así que un 10 por esa inclusión Las dos nuevas entregas de Sonic, Sonic Mania y Sonic Force Llegarán a Switch en verano y en invierno respectivamente Y tiene muy buena pinta, especialmente Sonic Force Porque Sonic Mania es un Sonic clásico Y sabemos que va a ser bueno Digáis a 5 Complete, contará pronto con una demo Y saldrá a la venta el 26 de mayo De hecho, yo el próximo miércoles estaré en Madrid En las oficinas de Ranko Bandai Probándolo, así que lo más seguro es que os mantenga informado De cómo es el juego, de qué me ha parecido y demás Puyo Puyo Tetris Esta Nachi le flipa Saldrá a finales de este mes Y ya dispone de una demo en el shop de Europa Hasta ahora solo estaba la demo en Japón Ahora podremos jugar la demo con un idioma que entendamos Pero no, todavía va a ser juegos de los que ya sabíamos que saldrían en Switch Por ejemplo, tenemos Fate Stella Que saldrá el 21 de julio Para la nueva consola Nintendo E incluirá en esta versión Todos los DLC lanzados hasta la fecha Así como un traje exclusivo Cinemora, el primer juego que subió al canal, chicos Saldrá una versión llamada Cinemora EX Este verano Que tendrá cooperativo y demás Y se podrá jugar pues cada uno con un Joy-Con Muchas ganas, chicos Le tengo muchas ganas Aunque no es un gran juego Pero le tengo mucho cariño Porque es el primero que subió al canal Me hace gracia Preparaos para robar bancos con vuestros amigos Porque Payday 2 contará con una versión para Switch este año No se sabe todavía fecha Pero bueno, dicen que más vale tarde que nunca Porque el juego tiene ya su tiempo También en verano podremos disfrutar de Nanko Museum Un recopilatorio de recreativas clásicas de Nanko Así como de Battle Chaser Night War Un juego de rol basado en el cómic de Joe Madureira Que saldrá en exclusiva temporal para Switch No se sabía nada de este juego O al menos yo no sabía nada de él Y tiene una pinta muy chula Le tengo un montón de ganas También se anunciaron nuevos amigos de Zelda Uno de Majora's Mask Otro de Twilight Princess Y otro de Skyward Sword Y se confirmó la fecha Para los esperadísimos Por fin Amigos de Bayonetta Cloud y Corrin Que saldrán el 21 de Julio En dos versiones distintas cada uno Aunque no lo parezca Todo esto que os he contado No era la parte principal de Direct Ya que los protagonistas fueron Como os he dicho antes Arms Y Splatoon 2 As nos demostró lo que ya os dije Tras probarlo Y es que bajo esa facha de juego Sin plon Se esconden muchísimas profundidades Estrategias de lo que parece Se mostró un nuevo modo de juego Dos contra dos Muy de pasada Así como ¡Eh! Dos contra dos Nuevos puños Con diferentes funciones Así como que cada uno de ellos Cuentan con elementos En plan fuego Rayo Y que todos esos elementos Tienen una función Dentro del combate Además cada personaje Cuenta con habilidades exclusivas Como por ejemplo Master Mami Creo que se llama Le pegas Y no lo tumbas Spring Man Puede como hacer una defensa Al cargar los puños Y de hecho Fue presentada Min Min Una adorable nueva luchadora Cuyo principal habilidad Es golpear Mientras esquivas Para desviar los puños rivales Que me pareció una flipada El ninja hasta ahora Era mi favorito Pero Min Min Me ha dejado como Hostia Además de mona Tiene una habilidad Súper chula Y un puño de dragón Tiene como un puño de dragón Que dispara como rayos Es como What? Necesito ser personaje En mi vida Por favor Arms llegará por fin A Nintendo Switch El 18 de junio Fecha en la que también Lanzarán unos Joy-Con Amarillos Neón A juego con Arms Además de una cosa muy rara Una expansión de baterías Por pila Para los Joy-Con Es como tío Cada Joy-Con dura 20 horas No necesito Una expansión Por pila Así como Pero bueno A alguien le hará falta No sé Algún colgado Pero yo sé Que todos estáis esperando Que os cuente realmente Las novedades del nuevo Splatoon Así que agarró Porque vienen curvas Splatoon 2 Contará con un modo cooperativo Para 4 jugadores Llamados Salmon Run Al menos en inglés Aquí no sé cómo lo llamarán En este modo 4 Inkling Tendrán que sobrevivir Y acabar con oleadas De salmonetes Que otorgan un montón de puntos En forma de Bolitas de caviar Canjables por recompensas Aún por desvelar O sea Es como Es para conseguir recompensas Pero ¿Qué recompensas? No lo sabemos todavía También se anunciaron Nuevos amigos de Splatoon 2 Que podremos usar Junto con los de Splatoon 1 Y que al usarlo Esos personajes aparecerán En la nueva plaza De Splatoon 2 Y podremos Con ellos Guardar nuestra configuración Preferida de ropa Armas y demás Por si No sé Vamos a casa de un amigo Y ¡Eh! Me saco mi ropa! ¡Plaf! La pones directamente Ya la tienes Hacer uso del nuevo Modo de foto Para inmortalizar Nuestros recuerdos Con ellos E incluso Tener nuevas ropas Para nuestros Inklings O sea Que al igual que los amigos De primer Splatoon Podemos conseguir ropa Exclusiva de los amigos En Splatoon 2 Finalmente se dio fecha Para Splatoon 2 Por fin Y que además saldrá Ante lo que se esperaba La mayoría de gente No lo esperábamos Para agosto O cosas así Pero no Sale el 21 de julio Así que era chicos Hasta aquí Toda la información Del directo de ayer Si os gusta esta clase de vídeos Hacedmelo saber En los comentarios Y dejando un like Es más Y atentos al canal Para más novedades Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!